Madre, cuántos desvelos, cuánto momento de temor sentiste cuando algún dolor me aquejó. Tus lágrimas rodaban por tus mejillas, esperando ver sanar con los remedios mi dolor. Y yo te miraba entre abiertos mis ojos, y tú sentada a mi lado como un ángel guardián. Fueron tus besos, tus caricias y tus arrumacos los que me hicieron sanar. Y yo, sintiéndome tremendamente bendecido por este regalo que Dios me quiso dar. Por la felicidad de tu trabajo, te doy las gracias mamá. Farmacia Moderna, siempre junto a ti.